Nunca quise una simple vida cotidiana Buscando mi lana pa' no pedir nada Desde los once mandándome macana Tomando bonsai aplastando a la rana Los amigos en serio nos mandan en cana Ella sufre por boletraje soquesana Ya le aclare todo igual sigue enojada Ahora quiere vivir en un cuento de hadas Se puso celosa por la mexicana Un par de drogas importadas Barata para mi ranchada Cerramos el negocio y nadie dice nada Ya la va a la cavidad de la chicana En la calle bandida en la cama tirana Cuando mueve el toto me matan las ganas Ella no es gata, ella es una gacela Se cree muy mala que crea lo que quiera Nunca pidió que le llenen la cartera Los only fans ganan más que en tu carrera Currogan un equipo de primera Toda ya lo sabe me va en la cadera Toma en ascenso eso te desespera Yo esperando al fin de ahí pegarme en la pera Good bye, good wax en el blond 3G Loki sacando hits volviendo a partir Cada dos por tres Yo te quedé pegándote Brody pa'l año del buey El año pasado ni siquiera intenté Me quedé encerrado y mejoré Watch a taku que me habla en japonés ¿Qué más puedo querer? Si, donde pongo el ojo viaja el tiro Ya, tengo que tener cuidado para donde miro Se me cruza el Viteleza, soy un asesino Tigo en la italiana que cocina solo en Dino Tando en el blanco, sacándole ruido Ciego de tranqui tomando tecitos de Tilo Para calmar el instinto asesino Con Willy, Rexy, siempre estoy chino Un par de pichas, esponsoreadas Camisas medidas, mano diseñadas La gorro pa' atrás y las llantas gastadas De gira en el barrio acá no vale nada Un vino con paz y no tomo rosada El sol se lo dejo pa'l agua chineada Mientras en mis pelis le quedan secuelas Sale del barrio con vidrio en la suela Nacional y popular Si comió choripán ya no es vegana más aunque quiera Ahora que la rombo todas se enteran Pa' que se llure sus palas no vuelan Ahora mis viejos con trecas de dólares Gracias a mi que dropeé la escuela Nunca quise una simple vida cotidiana Buscando mi lana pa' no pedir nada Desde los once mandándome más ganas Quemando bonsai y aplastando a la rana Un par de drogas importadas Baranda para mi ranchada Cerramos el negocio y nadie dice nada